¡Chicos! ¡Feliz Año Nuevo! Hoy es Año Nuevo para nosotros. Miren, así están las fotos. Ya es Año Nuevo. Ya es 2022. Y miren, ya todos nos estamos dando nuestros abrazos de Año Nuevo. Hoy nos están tronando cohetes. Y mira, miren. ¡Feliz Año Nuevo! 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 ¡Feliz Año! ¡Feliz Año Nuevo! Ahora vamos a ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! O sea, un año más es increíble porque todo lo que hacemos en un año y los proyectos que hacemos ¡Feliz Año Nuevo! Vamos a decirle a papá ahora ¡Papá! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año! 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 ¡Feliz Año a todos les queremos desear! ¡Feliz Año a todos les queremos desear! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! Chicos, nos vemos en una nueva aventura Panos de la Super y Feliz Año Nuevo Ahorita vamos a comer mis uvas Por allá están muchísimos amigos Así que, ahora sí, Feliz 2022 Se vienen buenos nuevos proyectos Así que, espérenlos Que van a estar muy, muy, muy bien Bueno, ahora sí me despido Los quiero a todos En fiestas, los quiero ¡Demace! Chicos, Feliz Año Nuevo Ufi, es Año Nuevo para nosotros Miren, aquí están mis uvas Ya es Año Nuevo, o sea, ya es 2022 Y miren, ya todos nos estamos dando Nuestros abrazos de Año Nuevo Ahorita están tronando cohetes Y, mira, miren Feliz Año Nuevo, bro ¡Toma y! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año! Ahora vamos a decirle feliz año, a ver ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! O sea, un año más es increíble Porque todo lo que hacemos es un año Los proyectos que hacemos es suave Ahora ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Vamos a decirle a papá ahora ¡Papá! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año a todos! Les queremos desear Todos los Feliz Años Pásensela Super Y se mueren Seguimos acá y pues nada, esto fue un IGTV de Titulín y esperamos vernos pronto en otro IGTV chupo, nos vemos en una nueva aventura Pagos de la Super y Feliz Año Nuevo ahorita vamos a ver mis uvas por allá están muchísimos amigos así que, ahora sí, feliz 2022 se vienen buenos nuevos proyectos así que espérenos que van a estar muy bien bueno, ahora sí me despido los quiero a todos si empiezas, los quiero además ¡Woo! ¡Bye!